¡Bien! ¡Bien, conco! ¡Bien, pedra! ¡Bien! ¡Ojo que queda lo de mano mano! ¡Juan! ¡Juan! ¡Eh! ¡Juan! 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 ¡Dale, dale! ¡E, cámara! ¡Van pa' mí! ¡Cámara! ¡Que estira el centro, boludo! ¡Tengo Bola la 70, señor! ¡La espalda, la espalda! ¡Eso no te reconocí! ¡Eso no te reconocí! ¡Dale, dale, dale! ¡Cifo eso! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Mano, mano atrás! ¡Juan, Abrile, Juan! ¡Bien, Pedro! ¡Hey! Estamos quedando manos atrás... Bien, 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 Pato, bien, no importa, dale, ordenados. Un poquito más adelante, ahí nomás por favor. ¡Bien! 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 ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Bien, Pato! ¡Bien, Pato! ¡Loni! ¡Loni! Cruzada. Un paso atrás, Pato. Y la revolea siempre. ¡Bien, Loni! ¡Curí! 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 ¡Fue! ¡Vamos, acá! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Yo le cante aquí va Pupi, Pedra! ¿Crees que te presto un vuelte? No, no, estoy bien eh ¿Segura? No te preocupes, ¿qué haces? No, todavía no tengo fría ¡Gracias! ¡Fanto, tranqui, Fanto! ¡Ordénate, Pato! ¡Tranquilo, Conco, dale! ¡Vamos, Kato! ¡Vamos, Kato! ¡Bien, Pato! ¡Bien, Pato! ¡Que corrape! ¡Delante de la pelota! ¡Delante de la pelota! ¡Vamos, Kato! ¡Dale, eh! ¡Kato, Kato, dale! ¡Dale, eh! ¡Eh, el otro ya atrás, eh! ¡Uno, ya atrás! ¡Vamos, Kato! ¡Dale, eh! ¡Vamos, Kato! ¡Dale, allá! ¡Ey! ¡Ah, Media! ¡Ey! ¡Mana, he! ¡Fanto, Kato! ¡Dale! ¡Firicolcho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Kato! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Kato! ¡Los! ¡Vamos! Quedate a cubrir Quedate a cubrir Quedate a cubrir Atrás tío Atrás tío Estás sola Criconcho Bien, bien, bien Tanto el tiempo Primero, no hay dos Eh, que se entrepone a los colores Amigo Vamos 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 Arco, dale Dale, que da vuelta Que da vuelta a ver Mayo Medio Medio Cluzada, roles ¡Fanto, fanto! ¡Fanto igual andamos a la hora! ¡Dale! ¡Ahora Siguo! ¡Uno cabecilla, el otro atrás! ¡Dale! ¡Dale, ahí quedó, ahí quedó! ¡Dale! ¡Pipo, tiempo, tiempo! ¡Pipo, tiempo! ¡Pipo! ¡México! 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 ¡Fanto, basta! ¡Fanto, basta! ¡Fanto, basta! ¡Fanto, basta! ¡Fanto, basta! ¡Fanto, pará! ¡Truquíos, vos saludas! ¡Pará, Fanto! ¡Aguantále un cachito! ¡Arriba! 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 ¡Sale! ¡Así, cruzada! ¡Bien, Lole! ¡Bien buscado! ¡Así es! ¡Cruzada, Lole! ¡Lole, que es lateral! ¡Lole, que es lateral! ¡Venga, boludo! ¡Bien, Lole! Si uno no camina, el lateral no camina. Si lo veo, me ha sacado. Ahí, ¡por favor! Ahí es donde está la pelota. ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Bien Cupi! ¡Bien Cupi, Daniel! ¡Ordenados! ¡Ordenados ahí! ¡Bajamos! 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 ¡Bail Cupi! En la otra, los tres. A ese, a ese. Gole, gole. Cambio juez, Pato, Pupi, no, Pupi, quedate, eh, Loli, esperame, esperame, Pupi, vení. El torno anterior, ¿está acá también o en esta primera? Tres, tres, acá salió el tercero, y allá va el tercero. ¡Pato, empezá a pararla! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡Fue! 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 Muchachos, no nos sirve, Pedro no nos sirve, Pedro no nos está sirviendo. ¡Aquí cae la chuta que murió! ¡Aquí cae la chuta que murió! ¡Aquí cae la chuta que murió! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale! ¡Bien! ¡Estos juntos! ¡Bien! ¡Numbero 79! ¡Estos juntos! ¡Estos juntos! ¡Estos juntos! ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos! ¡Niñame! ¡Córre! Seguí más, Molo, toma si no te salía nadie. ¡Bien, Molo! ¡Bien, Molo! ¡Bien, Molo! ¡Bien, Molo! Muy buena, Pedra, la última fue. Pero no va a darlo. No, pero no va a decir mi coordinador. ¿Escuchadra, Infanto? Está regalando todas ahí. Pedra tiene que decir que juega más tranquilo. Cuidado, pues ahí. ¡Bien! 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 Guau, Guau! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Guau, 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 Guau! ¡Bien! ¡iciéorsis! ¡Ven! Gracias. 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 Afuera. Aqí, piso, piso. Cobreó piso. de distancia de distancia pidan distancia sean piolas bien Juanis bien Juanis poco a poco saltar no, poco a poco listo, listo, listo bien Jardín Juego Línea Juego 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 Dale, dale, dale Dale Ponto, dale Dale que se puede Juguemos con la pelota al pie Dale Juguemos con la pelota al pie Dale Listo, dale Listo nuestro Tranqui, pará Juanis Pará, pará que va Juanis Pará, pará, pará Pará, pará Tranqui, casta y no sirve Pa' Pará 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 Cifau, cifau, eso. Tranquil, Caste, te va. Buenas tardes, si no podés, ¿eh? Tuya, Juani. Sí, Juani, Juani, Juani. Encarálo, encarálo. ¡Vamos, Chim! Quitábamos la llave. Roja, afuera. Por boquear. ¡Ordenado! ¡Ordenado! Ahora están jugados todos, tranquilo. ¡Tato, contrabeño! ¡Vito, Lito! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, go! ¡Y nos ensos parten las habilidades! ¡Viva, vita! ¡Viva! ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cuidado! ¡Los chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Venga, anda, bicho todo. Bien, Patos. Te va. Pau antes. Pau antes, dale. ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Marquen! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Pedra, que se llega! ¡Gol! ¡Faltan unos 6-7 minutos todavía! ¡Gol! ¡Gol, dale, eh! ¡Gol, que no salga! ¡Ey, los medios! ¡Gol, polo! ¡Gol, tranqui, polo! ¡Gol, tranqui, polo! ¿Cuánto falta, Pico? Dale. Dale. ¡Adelante, adelante! ¡Dale! ¡No importa! ¡Date vuelta y marcá ahora! ¡No importa! ¡Dale! ¡Dale, Pico! ¡Dale! ¡Encarga, pasa! ¡Dale, da dos vueltas, dale! ¡Yeah, de nuestra, dale! ¡Lisma, Lole! Vamos, vamos, que quedan cuatro, se puede ganar todavía Lole, ponela bajo los tres palos Ahí tienen, ordenado, bien, Pato, mucho, Pato Dicho, acá lo va Lole, va a ser todo alrededor del área ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.